Oh my god. Paren todo. Así es za. Paren hasta la verga mis hermanitas ariactivas. Las. Aripas y banchas pueden ir a barrer. Hola mis hermanitas ari-mantarrayas. Pero que ha. Pasado oh my gosh. Metacritic ha superado sus expectativas por primera vez en la. Historia. Todo fue culpa de un error que en el momento de Monopoly ser lanzado este. Originalmente tuvo un rango de 150. Esto hizo que inmediatamente el single y smash hiten. Las pirámides mayas de Tanga Mangapio fuera un éxito inmediato. En lo que Monopoly. Certificó mojón de dinosaurio en Jurassic Park. Ay dios mía. Logro tras logro y jamás. Se cansará nuestra patrona ari-mamífera de tener tanto éxito. Gracias a la ONU. Este. Single Iwanu Hitwonder fue nombrado como himno nacional en mundo mágico. La ciudad de. Saltadilla. Narnia. El país de los pitufos. El castillo de Frozen. Y en las ruinas. Aztecas de Japón. Oh my gosh. De verdad que no merecemos una reina tan completa así. Es za. Ando ari-mamífera. Ando ari-mamí discoveries. Ando ari-mamí saker y asal. . Ando ari-dam. Ando ari-mamí brewer. Ando ari-mamí cricket. Ando ari-mamíalah. Ando ari-mamíивет bureaucrat. Undo ari-mamílause especialmente ship newspapers expertuor en Now Republic. Ando ari-mamí Croatia.